Porta una mierda, tu rollo de gángster, ni que vayas de malo, ni que... Cuando te giñas y no puedes aguantarte, bomba de mierda a punto de reventarte Te pones tu amarillo y te duele el ojete, pero no puedes ir ahora al retrete Aprieta los cachetes pa' que no pueda salirte, me quiere asomar la cabeza al buitre Tengo que salir a cortar la leña, o al final os cago encima toda la peña Estoy todo sueltecito, de mierda calientito, yo soy como un bollito, de mierda rellenito Tengo dentro una masa, grande como una casa, si la saco en tu váter, reviento la carcasa Me importa una mierda, tu rollo de gángster, ni que vayas de malo, ni que seas tomaitel Giñando en el bloque por el culo vinagre, pelotillas de mierda están flotando en el aire Mi regularidad intestinal es excelente, voy por la calle y me felicita la gente Yo me metabolizo, tu vieja se hace rizos, otros roban pisos y fuman plata, mijo Yo solo necesito un café y un cigarrito, y ya me voy solito, al váter monto el cristo De color bien, de textura bien, la mierda que yo giño es calidad 100% Cuando tu vieja se croquetan, el váter parece un trabajo de la etapa No habrá supervivientes al desastre anal, cuando mi oje te truene vais a acabar mal Chaval Bota una mierda, tu rollo de gángster, ni que vayas de malo, ni que seas tomaitel Giñando en el bloque por el culo vinagre, pelotillas de mierda están flotando en el aire Bota una mierda, tu rollo de gángster, ni que vayas de malo, ni que seas tomaitel Giñando en el bloque por el culo vinagre, pelotillas de mierda están flotando en el aire Bota una mierda, tu rollo de gángster, ni que seas tomaitel